En información de última hora, la ficha de Larry Hernández acaba de cambiar y dice que Larry Hernández ya no está bajo custodia del estado de California, así que lo que hemos venido especulando se ha hecho realidad. Ya Larry Hernández va camino a Coronía del Sur y su familia pues seguramente viajará allí en las próximas horas para acompañarlo. Sus fans a través de Estados Unidos siguiendo este caso muy de cerca en El Rojo Vivo que desde el primer día hemos estado llevando esto de una manera responsable y con todos los detalles. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.